El diálogo con el señor vocal del gobierno autónomo descentralizado parroquial de general Roaño, don José Raybosa. Bueno, estamos aquí en lo que debe ser la piscina. Una piscina también que por muchos años nosotros venimos escuchando. Están en las planificaciones, pero mire el estado en que se encuentra. ¿Qué hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo insistir? ¿Cómo conseguir de que sea una realidad para el desarrollo turístico aquí de la zona? Bien, William, gracias primeramente por la entrevista. William, en verdad, pues, sabes que en la historia dicen que es la primera piscina que se ha hecho en la provincia de Moral de Santiago. ¿1970? 70, más o menos. Bueno, pues, tú sabes, en veces por falta de recursos, por falta de normas técnicas en el mantenimiento del agua, parece que en algún momento pasó a ser un poco medio infeccioso. Y la abandonaron, la dejaron, pues, hoy día se ve en un totalmente, digamos, casi a punto de desaparecer. Pero tenemos un ofrecimiento que es muy personal del Bocal Gallardo, quien es de la parroquia, quien, digamos, muchas veces lo ha manifestado, ha pregonado el concejal, de que él quiere ver esta piscina funcionando. Es decir, es lo único que él quiere es funcionar, que esa piscina quede otra vez funcionando. En verdad hemos llegado a un convenio con el municipio. Hemos llegado a que ellos ponen 40 mil dólares y la junta, digamos, en los pocos recursos, vamos a ponerles 10 mil dólares. Ellos ponen todo lo que es el informe técnico, todos los estudios, todo, no, no los hemos visto a esta hora, ni tampoco nos han llamado para hacer ya el convenio. Tenemos que dar 10 mil dólares, que tampoco los hemos dado, pero creo que el momento que veamos todo el plan técnico para esto, de cualquier lado sacaremos 10 mil para que se haga efectivo y espero que el municipio, en este año, si es posible, lo haga efectivo. Ustedes continuarán insistiendo, lógicamente, gestionando, entregando la documentación que sea necesaria, pero hay que poner punto final. En vista, digamos, de que es un interés del concejal Gallardo, un hijo de proaño, yo creo que no se le puede negar, ni tampoco vamos a dejar de insistir. Estaremos siempre ahí, visitando al departamento técnico, al señor alcalde, de que ya se nos va a acabar el 2015, el ofrecimiento fue desde el principio del año y no hemos visto nada absolutamente en esto. Otra de las gestiones que tienen pendientes es la utilización de recursos que fueron entregados o asignados por el gobierno nacional, producto de una ley que correspondía a Morona-Santiago, la utilización por parte del CREA. ¿Y en qué quedaría esta administración, esta inversión de esos recursos? William, no sé si no te entendí bien la pregunta, tú me dices por falta del CREA. No, recursos que antes eran del CREA y que eran transferidos, los 108 mil dólares. Ah, el coraje. Bueno, viene a través de lo que es el coraje. Bueno, en las juntas beneficiadas salió general proaño, digamos, con 108 mil 512 dólares. Fuimos beneficiados con eso, pero hasta el momento no hemos podido, digamos, empezar con las obras. Porque el Banco del Estado requiere de muchas, mucha normativa, mucha información, mucho informe técnico que nos ha llevado tiempo, no es una cosa de coger y hacer una mala inversión para luego la Junta estar en problemas mañana o pasado graves. Nos han pedido, digamos, todo un informe técnico, nos han pedido gente técnica que está al frente de esto, nos han pedido los títulos de propiedad para poder ejecutar las obras, unas multicanchas, un parque infantil en el sector de Domono. Y eso nosotros no tenemos, no somos dueños de ese espacio, pero el municipio sí es dueño. Y hemos estado solicitando, estamos solicitando al municipio de que nos ayuden con esos títulos, necesitamos que nos den donación o, no sé, en alguna forma, pero necesitamos esos espacios para poder construir. Está todo, casi está todo el informe ya, pero nos falta el sitio, los lugares. En lo que resta del año, ¿seguirán ustedes con cuáles cuestiones? William, eso es lo que hacemos, para eso nos nombró el pueblo y estaremos siempre tocando puertas donde tengamos que tocarlas sin quedarnos quietos, porque si nos quedamos callados, si nos quedamos quietos, pues la gente se olvida de que existe Proaño, de que Proaño requiere de obras, de que Proaño requiere de mucho.